Hola, niños. Bienvenidos a una clase más. Hoy es miércoles 27 de octubre. Ya es mitad de semana, es miércoles. Y vamos a empezar con las materias del día de hoy. Hoy veremos artes, después español, computación y por último matemáticas. En artes hablaremos del tema el reciclaje. ¿Ustedes saben qué es el reciclaje? Pues es el proceso de recolección y transformación de materiales para convertirlos en nuevos productos y que de otro modo serían desechados como basura. Es decir, el reciclaje es utilizar esos productos, esas cosas que ya no nos sirven para volver a usar. Es dar de nuevo el uso a las cosas que ya prácticamente íbamos a tirar. El reciclaje es eso, es utilizar cosas que nos pueden servir para diferentes, diferentes, para hacer diferentes creaciones. Razones para reciclar. Pues la principal de todas es reducir el consumo de aquellos productos que solamente contaminan. Por eso debemos reciclar. Porque imagínense que todos estamos usando cosas que realmente no nos sirven, son parte del producto, no lo utilizamos y ya lo vamos a tirar. Entonces nosotros tenemos que reducir esos productos porque solamente contaminan. contaminan al medio ambiente, contaminan a los animales, porque los tiramos. Entonces hay que reducir ese consumo, evitando crear más basura. Por ejemplo, tenemos las botellas de plástico, tomamos un refresco y lo tiramos. O bien podemos usar ideas, crear ideas usando botellas. También tenemos cartón. Es el mismo cartón donde vienen los, no sé si ya vieron que vienen los huevos. Ahí vienen, lo usamos y lo tiramos. Lo podemos volver a usar para guardar cosas, en este caso huevos. O podemos hacer algo nuevo donde nos puede servir el cartón. El cartón lo podemos dar mil usos. Y eso es el reciclar. El usar las cosas que ya no nos sirven para poder utilizar y que nos ayude a cuidar el medio ambiente. Y esa es la principal razón para reciclar. Para evitar contaminar el mundo, contaminar nuestra ciudad, evitar contaminar nuestra casa. Por eso es importante el reciclar. Ahora bien, es momento de hacer una actividad. Ustedes van a hacer una manualidad con material reciclado, material que tienen en su casa. Por ejemplo, ustedes aquí están observando que tenemos como unos fantasmitas, tenemos una brujita, tenemos a una momia. Si se fijan bien, ¿con qué está hecho? ¿Qué creen que es eso? Son los tubitos del papel higiénico, del papel de baño. Ese cartoncito lo vamos a usar para crear nuestra manualidad. Acuérdense que estamos próximos a celebrar Hanal Kisham. Y vamos a hacer algunas cosas como estas, como de miedo, como de espanto. Solamente necesitan hojas de color, puede ser naranja y negro para formar una calabaza. Puede ser el mismo papel. Lo cubren y es como una momia. Le dibujan ustedes los ojitos. O bien pueden hacer los fantasmitas. Lo forran con papel blanco y los ojitos son de color negro. O sea, son cositas sencillas que ustedes pueden hacer reciclando material de su casa. Aunque hagan dos sencillitos, está muy bien. Me van a la foto para que yo vea que sí lo hicieron. Muy bien. Vamos a continuar con realizar sus manualidades. Manos a la obra, nos dicen. Ahí está. Con que hagan dos, suficiente. Ahora bien, vamos a pasar a la materia de español. En español vamos a recordar un poquito de qué es la leyenda. Pues en su guía, en la página 48, está el texto donde nos dice que las leyendas son historias imaginarias o fantásticas, que se basan en hechos reales, difíciles de explicar o que no se sabe cómo ocurrieron. Se transmiten de manera oral y de una generación a otra. Con el tiempo han cambiado porque se les agregan o quitan detalles. A ver ustedes qué leyendas conocen de aquí, de la ciudad de Mam. Tenemos el huachivo, tenemos la llorona. ¿Cuál más tenemos? Hay muchas leyendas. Vamos a leer una. Aquí está el de la llorona. ¿Qué nos dice? Que es una mujer cuyo marido se fue a la guerra. Al cabo de un tiempo le dan por muerto. Afligida y abandonada, se dedicó a la modistería para no morir de hambre. Es decir, se dedicó a ser modista, a posturar. Hasta que se le presentó a un soldado del cual se enamora locamente, quedando embarazada al poco tiempo. Regresa su marido y ella, despavorida, huye con su bebé en brazos en una noche tormentosa. La mujer y su hijo fueron arrastrados por las corrientes del río. Desde entonces se escucha a una mujer llorando buscando a su hijo. Esta es la leyenda de la llorona. Algunos van cambiando de palabras, algunos le agregan cosas, otros lo conocen de otra manera. Y está bien, al fin y al cabo son leyendas que, acuérdense que las leyendas son cosas que nos cuentan qué pasó, qué pasó hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan? Muy bien. Es turno de resolver la guía, la página 48. El ejercicio 1 solamente van a leer, van a leer el texto que les dice. Después van a resolver el número 2, que tienen que dibujar. Dice, dibujan el recuadro, una luz a partir de la siguiente descripción. Los dibujan. El ejercicio 3 dice, lee en voz alta otro fragmento de la leyenda de los saluches y comenta con un compañero si piensas que es real. Y solo lo van a leer, van a comentar. Y también resuelven la página 49, el ejercicio número 4 y el número 5. Ahí van a ordenar las partes de esta leyenda. Les van a enumerar del 1 al 4. Y después van a leer las oraciones y marcar con una palomita las que tengan características de las leyendas. Acuérdense que ya dijimos que se transmiten de generación en generación. Son relatos que hablan de las tradiciones de los pueblos. ¿Qué más? Van cambiando con el tiempo. Esas características las van a palomear. No son todas, son las que ustedes consideren. Vamos a continuar ahora con matemáticas. En matemáticas hablaremos de la resta. ¿Se acuerdan de la resta? Es quitar, es restar, es la diferencia, es la cantidad menos otra cantidad. ¿Se acuerdan? Eso es restar. Por ejemplo, tenemos ahí un ejemplo de galletas. Dice 5 menos 2. La resta vamos a quitar a esos 5, 2. ¿Y cuántos nos quedan? Tres. Tengo 5 galletas y le quito 2. ¿Cuántos me quedan? Tres. Muy bien. Aquí son de unidades. Fíjense muy bien. Pero ahora vamos a hacer cálculo mental de restas. Pero restas de 2 o 3 cifras. Y nos dice la explicación de la página 58 de la guía. Al restar se disminuye la cantidad de objetos de una colección. En ocasiones se pueden calcular mentalmente los elementos que faltan en una colección. Para resolver algunas restas se pueden escribir horizontalmente las operaciones. Y nos dice 100 menos 50 es igual a 50. O 500 menos 400 es igual a 100. Descomponer y componer números también te ayudará a calcular mentalmente con más facilidad. Ahí nos muestra que 35 menos 13 lo podemos descomponer. Es decir, 35 menos 10, ¿cuánto es? 25 menos 3. 22. Ahí está. Y llegamos al resultado. Así es otra forma de ir restando de manera lineal. Separando siempre en decenas y en unidades. Muy bien. Acuérdense que son restas. Ustedes van a resolver el ejercicio 1 y 2 de la página 58. Que nos dice 30 menos 10, ¿cuánto es? Tengo 30. Le quito 10, ¿cuánto queda? 20. Después tengo 60. Le quito 20, ¿cuánto me queda? 40. ¿Y cómo lo pueden comprobar ustedes? Porque 40 más 20 les va a dar 60. Es otra forma de estar seguros que está correcta su resta. Si no, solamente vayan quitando 100 menos 50, ¿cuánto es? Acuérdense, ejercicio 1 y 2. Ahora bien, vamos a cambiar de materia y vamos a pasar a computación. Aquí vamos a hablar de los programas que tiene la computadora. Pero esos programas en los que nosotros podemos trabajar de manera escrita, utilizando el teclado. ¿Se acuerdan que la clase pasada abrimos el teclado? Pues hoy vamos a ver qué programas tiene donde podamos escribir. El Word es un programa que tenemos en la computadora que nos va a ayudar a crear documentos, crear textos donde nosotros podemos escribir y podemos editar ciertas cosas que nosotros querramos. Por ejemplo, podemos escribir un cuento, podemos escribir una historia, una leyenda y ahí mismo podemos ir cambiando el tamaño de la letra, poniéndole color a las letras. Podemos usar dos colores a la vez, podemos combinar números y en el Word nosotros podemos ir combinando números y letras. Y nos sirve para nosotros hacer documentos que después podamos imprimir, podamos mandar de tarea. El Word nos sirve para eso, es básicamente para crear textos, para escribir. Son hojas donde podemos escribir y se llaman documentos. Este dibujito que ven aquí es el ícono con el que aparece en la computadora, así está, y se llama Word y programa. Así se llama. Y nos sirve para realizar actividades ofimáticas. ¿Qué quiere decir? Realizar tareas de la oficina, varias tareas de la oficina, redactar, escribir, tomar notas, apuntes. Eso significa. Muy bien, vamos a pasar al siguiente que es Excel. Excel es diferente porque nos permite realizar tareas contables y financieras. Financieras, gracias a sus funciones desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar con hojas de cálculo. Aquí podemos hacer muchas gráficas. Nosotros aquí podemos poner números, hacer un balance con puros números, saber, no tiene límite de cantidad. Podemos trabajar infinidad de números, infinidad de cantidades. Y nos sirve para hacer tablas, para hacer gráficas, para hacer balances. Se llaman, donde trabajamos hojas de cálculo. Básicamente ahí vamos a trabajar lo que son los números, tareas contables. Eso es lo que hacemos en el Excel. Y el siguiente es el PowerPoint. Este es el programa donde nos permite realizar presentaciones a través de diapositivas. ¿Qué son las diapositivas? Las diapositivas son hojas como las que tenemos en pantalla, donde nosotros podemos jugar en el sentido de podemos mezclar texto, podemos mezclar imágenes, podemos poner audio, podemos hacer todas estas tareas. Y al mismo tiempo que estamos trabajando, le podemos poner música, animaciones, que aparezcan las letras de un color, que aparezcan las imágenes de movimiento. Entonces el PowerPoint aquí podemos básicamente presentar como exposiciones, presentar temas, presentar clases. Es un ejemplo donde podemos poner números, podemos poner letras, videos también podemos compartir, le podemos insertar un video a nuestro PowerPoint para hacer más amplio el contenido. Hoy vimos tres, acuérdense, Word, Excel y PowerPoint. Cada uno es diferente, pero son programas que vamos a ir conociendo poco a poco y vamos a ir trabajando. Muy bien, pues su tarea es en la libreta. ¿Y qué van a hacer? Van a dibujar y escribir los programas de la computadora que acabamos de mencionar. Estos que acabamos de ver, los van a escribir en su libreta el nombre, el dibujo y la definición. Es lo que van a hacer, acuérdense de poner fecha y lema de la escuela. Esas son las tareas del día de hoy. Hoy es miércoles 27, no se les olvide. Pues hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos mañana con nuestra actividad. Y no se olviden de mandarme las tareas del día de hoy. Cualquier duda, comentario, me lo pueden hacer saber de manera privada. Muy bien, nos vemos. Vamos. 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 Vamos.